Y que en el cuerpo de ese hombre había más de 100.000 demonios, inmundo, según el Espíritu inmundo, gloria al Señor, cuando ellos entendieron que llegó el fin de ellos en la vida de ese hombre, le dijeron, si nos echa afuera, le envían a esa mamada de cerdo, Jesús le dijo, vaya, cuando los cerdos reciben a los demonios, dice que todos cayeron con precipicio y se ahogaron en el mar. Los dueños de los cerdos empezaron a llorar, empezaron a lamentarse, porque Jesús había ocasionado una pérdida económica en ellos, y ellos apreciaron a Jesús, ellos no entendieron quién era que estaba en esa ciudad, ellos no entendieron que el que estaba ahí podía devolverle no 100.000 cerdos, sino millones y millones de cerdos. Y tampoco aprovecharon la oportunidad, pastora, para llevarlos a los enfermos a recibir sanidad, sino que inmediatamente le dijeron, vete de otra ciudad. Y quería alinearlo así como tal, la chica de la oración, para el propósito, alineados para el propósito. Cristo quería alinear, no solamente al demoniado, sino a toda la ciudad. Pero ellos se involucraron en la pérdida económica que habían tenido. Cristo se sube en su barca cuando ellos le dicen que se vayan, y me sorprende, porque a donde Cristo vuelve, es al mismo lugar de a donde había dicho, crucemos al otro lado. Cristo, fíjense que cuando Él retorna en el verso 40, del verso 8 de Lucas, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, con gozo, porque todos le esperaban. Antes de irse a ese lugar, nadie sabía que ese era el Cristo. Cuando Jesús va a la ciudad del canadero, y vuelve, ellos esperan que Jesús, en el camino, reprendió los vientos, y reprendió las aguas, y le obedecieron. Se esperan que de aquel lado, Jesús había libertado, a quien provocaba el problema de la ciudad, a el demoniado que nadie podía matar. Jesús, todo sufrirme, y cuando la ciudad se dio cuenta de eso, ellos dijeron, pero el que estaba aquí era, el rey de ellos, y el Señor es el Señor, vamos a recibirle a los socios, vamos a esperarlo, tráiganlos enfermos, tráiganlos endemoniados. Gloria a Dios, tu vida que se está muriendo, tráiganlos, 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 tu madre que tiene un flujo de sangre, vete y dile que Cristo viene, que Cristo vuelve a la ciudad. Gloria a Jesús. Tu no soy esperada, me sorprende que la mujer con un flujo de sangre, o sea, padeciendo de esta enfermedad, y le puse que también le pegaba a los socios. Y el pegozo extraño que produce la vida de Cristo, y el pegozo extraño que produce Jesús, y cuando llega la vida del hombre, y yo no lo cambio por nada, y no lo cambio por nada ni nadie. Y el pegozo extraño que permitió ese gozo, y la mujer de fútbol sangre, y le permitió ese gozo a la noche. Todo el pegozo extraño, todos, los enfermos, los que tenían problemas, los paralíticos, el que tenía problemas matrimonial, le pegaba a los socios. El que tenía deuda, con grandes miles de peso en los bancos, también le esperaba a los socios. El que tenía una hija, un hijo enfermo, ladrón, también le esperaba a los socios. Todos me esperaban a los socios, porque Jesús cuando llega, transforma, cambia, cambia el amor, cambia la mente, y cuando Cristo llega, y cuando, 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 donde hay revolución, tu no se piensa restaurar, y donde hay quebrar un copo, y tu no traes sanidad, y donde hay arrabalura, y donde hay que roba, 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 y donde El Señor diácono, el Señor evangelista, el Cristo hace falta, mucha falta en los barrios de Miguel Mosa. El Jesús hace falta, el Señor de Miguel Mosa. El Jesús hace falta, el Señor de Miguel Mosa. ¡El lucha, el lucha, el lucha, el lucha, el Señor de Miguel Mosa! Llegó, y quien no sabía que era Jesús el vecino, empezó a bajarse en el pecho. Por poco perdemos la oportunidad de ser sano, aquí gracias a lo que vuelve, a lo mejor la barca era prestada. Y como el maestro, no se da ronda, sino que el Señor es un caballero. Y me imagino lo que quizás dijo, y de esta llora hay que devolverla, y culpamos a aquel lado, y gloria a Dios. Y ellos sabían que era un día y esperaban gozosos. La mujer de flor de sangre acolochó a la vida, porque se animó a la evolución de Dios. Y se alineó, juntamente con Cristo. El papá tan alineado que es un hombre que tomó el molde de su mano, y recibió su vida. A lo mejor nos tuvimos años y años, con necesidades, y no recibimos la respuesta, porque no hemos alineado con Dios. Amos vienen y años van, y no se convierte en un solo conmigo. Un solo, un solo, un solo, ser humano, no le perdí. Un solo, ser humano, y no me ganaron una sola alma para Cristo. Alineado para el propósito de Dios. Alinearse para el propósito de Dios, no es alinearse para pasarse. Alinearse para el propósito de Dios, no es alinearse para ser abogada, o para ser doctor, o para ser un gran militar. Alinearse para el propósito de Dios Es alinearse Para que el reino de los ciegos Se establezca en la tierra Cuando usted se alinea Para el propósito de Dios La vida que yo tenía Como el apóstol Pablo La tengo La estimo por basura Y acepto la nueva vida En Cristo Jesús Y esto no consiste en que yo voy a dejar De estudiar Esto no consiste en que yo no voy a enamorarme Para casarme Esto no consiste en que yo no voy a tener hijos Esto consiste en que Yo siendo un profesional También yo me haya alineado Para ser el profeta de Dios El hombre de Dios La oradora de Dios El evangelista de Dios No importa que tenga que estudiar En mi la universidad Que Dios va a vivir en mi No importa donde yo esté Estoy alineado Para que donde yo me quiera Que yo pise Dios me entre en este reino Luego de haber Hecho dos milagros Presencia de los discípulos Luego de Jesús Haberle mostrado a ellos Como él tenía autoridad Sobre los vientos Y sobre las aguas Después de haber demostrado Que él tenía poder Sobre los espíritus Y todo Y después de haber demostrado Que él tenía poder Para sanar enfermedades Y resucitarnos juntos Entonces lo agarra Y le dice Yo le doy poder Para que vayan Y reprendan los demonios Para que vayan Y salen los ensalos Para que vayan Y prediquen el antelio Para que el signo alineado Es para cumplir El propósito De Dios en la tierra Todo el signo alineado Para los hijos de indoplaje Todo el signo alineado Para hablar con el grito Es signo alineado Para gozar El poder de Dios Para gozar El propósito De Dios En la lucha Es signo alineado Para liberar Para cumplir Para aplicar Nueva plena de salvación Gloria a Dios Hemos confundido El Evangelio Hemos confundido El Evangelio Creemos que El Evangelio Es no bebida No alcohol No prostitución No droga Amor escondido Porque el patrón Sigue que va a estar Cuando llega el tiempo De casa Voy a la iglesia Adoro un ching Me voy para mi casa Otra vez para el trabajo Y ese es el Evangelio De muchos de hoy No de todos De muchos Porque hay un remanente Pastora Que si está alineado Con Dios Hay un remanente Que si está tranquilito Hablando con Dios Y actuando Haciendo las cosas Que él encomendó Predicando en las calles Visitando a los enfermos Visitando el centro de Montería Y predicando a los brujos Porque hay gente Que viene a los brujos Cuando se le predica Montería Al centro de Montería Como entrar a la plática Pero entonces En el nombre del Señor Y entra Y dice ¿Qué va a hablar con usted? No necesito Que no se pide Un predifrasado Y no le parece que no Ese va a sentir Y lo va a escuchar Presentele a Cristo Presentele a Cristo Que no sabe Si el Señor Te esperando Que el peraño Le predique No sabe Si Dios Le da Proto de él Y le dijo Yo me mandaré Y yo a una persona Y me predicará Y cuando sientas Al año para Dios Hazlo según tu cual Hazlo 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 Porque Dios Te ha habiliado Para su propósito Así Dos o tres meses atrás Empiezo a sentir ese fervor De predicar en las cartas Pero a mí me enseñaron eso Cuando yo tenía Como catorce años Mi pastor Que en gloria esté Dionisio Manzano Que me bautizó Me enseñó Que el evangélico Cuando no estaba haciendo Me regalaba un tratado Y él me regaló una Biblia Incluso una Biblia grandota Y él me regaló Esa Biblia grandota Predicando Barrio Yol Vasco A los dos o tres años Entre éxitos Me agregó como si fuera un hormón Como si fuera un testigo de Jehová Huelta por vuelta Casa por casa La sabanita Ella promesa Me encontraba con los brujos Una vez recuerdo Que entré a un sitio de brujería Y el puto se estaba muriendo Solo tenía cabeza De pie y mano El cuerpo Y solamente se le había Pobla Las manos Dos pies y la cabeza Los ojos grandes No podía hablar No podía hacer nada Y yo le preguntaba ¿Tú quieres Jesús? Si tú quieres Jesús Dice sí Y él hacía así Con la poca fuerza que venía Pero no podía hablar No podía hacer nada Así se están muriendo Mucha gente Y porque la iglesia Mucha gente La iglesia de hoy Solo quieren estar ahí Y que yéndose en gloria Y me envía Lo que están haciendo Pantando Y yo creo que Dios La iglesia Y la va a tomar Para trasterar al diablo Y no va a tomar La iglesia Y tú no me enamoré De la ciudad Y yo creo que el chino Por el diablo Y yo creo que el chino Y yo creo que la presencia Y para confundir Y para trastornar Y para deshacer 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 yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé pero Dios te levanta y Dios te saca de la cueva ahora y te dice, oye, que león reforzado, valiente, hombre de guerra que no le tiene miedo al diablo yo te ordo por el dama yo te llamo como Josué y te despido de sabiduría y te doy la limpia y te doy ánimo gloria a Dios hace dos meses siento siempre el orden de que me cae en la calle y después que tengo después que tengo como dos o tres semanas meditando una cosa después que tengo como dos o tres semanas meditando una cosa y en oración lo diablo con mi mamá de esposa lo diablo con ella y le dijo mi amor tú te atrevas porque le dije por la calle me dice ella la aro le dijo prepárate que se me está mandando a eso y yo me utilizo el sabor como un megáfono y con mi mamá de esposa con un pandero en una esquina y empiezo si no meditar Dios me dice hombre así que tú vas a ir toca puerta a veinte amigos viene a cada uno de ellos mil pesos y vengo a la cocina buena la cocina con su calestad que se lo oiga bien y cuando hago la lista siete de ellos repondieron y me dejaron pasa por aquí y los pego a cada uno de ellos y reunieron siete mil pesos voy al primo comercial y compro mi cocina gozoso que voy con mi cocina para mi casa porque es parte del proyecto de Dios es parte del propósito de Dios y Dios me dio la idea para eso hay que aprender a entender cuando yo estoy siendo alineado para el propósito de Dios y no ignorarlo es posible que esto Dios lo está diciendo a usted por más de quince años y hoy vuelve y se lo respeta y usted lo ha entendido cuando compramos la cocina la cocina no se va a ir a la casa y no se va a practicar más todo una hermana de la iglesia que dice gracias no soy un nuevo ministerio de adoración yo soy que con usted no se va a practicar me la puede enfrentar reprensión de Dios para mi vida y si si no hay una hoja pero eso fue un sábado ya el próximo domingo ya yo tenía que estar en la calle y empezamos entonces el domingo ¿qué pasó? presentamos bien el tomo del culto número siete y la encomienda de parte de Jehová ha sido para el carne y hermosa completa pastor los ochenta y tres barrios del municipio se deben predicar este domingo terminamos allá en en los copos de Villahermosa para allá arriba y el día cinco domingo semano frente al cuartel de la policía se le va a predicar un mensaje de la policía cuando cuando el autista le estaba predicando en el desierto y el bautizando dicen que los militares se acercaron allá en los soldados y le dijeron ¿qué tenemos que hacer para ser santo? o sea que Dios también es Dios de los policías y hay que predicarle a ellos ahí se nos viene cosas y un tratado lo queremos dar a la policía pero Dios ha mandado palabra y no palabra buena Dios ha mandado palabra para que se le predique al aire libre a los policías si el pastor me quiere acompañar que me acompañe y consiguiente el preso pero el mensaje se le va a dar el mensaje se le va a predicar sin temor nosotros con el amor y la autoridad que Dios ha dado le predicaré con los policías porque cuando usted es un hijo de parte de Dios usted no piensa en la consecuencia de la primera si le da un tronco usted se lo goza si lo trae que es como testimonio esto va a dar desde el mundo desabituado porque cuando usted ha sido la obra de Dios le pasan los difíciles de su mercado poderoso que va a ser la ley que está alineado de parte de Dios no lo que dice todo al diablo ni lo que venga y todo eso te dice empiezo a alinear la juventud empiezo a alinear la madre y 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 yo no hay un legado de la iglesia y la casa y la madre y la madre y todo cuando creía que toda la puerta se había cerrado Dios ha sido la puerta grande a favor de la congregación Dios se ve en puerta y así la bendición es más cercana de que Dios está contigo iglesia avanzado ven conquista al pueblo porque esta iglesia se llena y esta casa se llena y esta casa se llena alineados alineados para bien de poder principados que controlan en algunos sectores por aquí estaban contentos porque pensaron que esta congregación se le venga donde es tocada mentira como decía el coro de ahorita que mudaste con violencia con violencia pero la mano de Jehová también es un pedido que lo ve el diablo pero hoy es un demonio la mano de Jehová se pierde la violencia salve principados fuertes pero si los seis demonios se los regalan de los bienes el pichoncito que está por aquí y el pichoncito que está por aquí y el pichoncito que está por aquí y el pichoncito que van problemas a caer y van nuevas marias y la mierda y la pasada son siempre que se le venga de eso ya está preocupado está preocupado está preocupado y está preocupado y así así y así como se turbó y como se turbó la ciudad de la galera el pichoncito va con el diablo el pichoncito va con esta iglesia y caer en el mundo de Jesús y la rapación y la rapación no hay principado de lo que no hay principado que prevalezca no hay que presa que prevalezca contra la juventud de esta iglesia no hay inviación no hay tentaciones que prevalezca contra la juventud de esta iglesia porque ha sido alineado con el propósito de Dios que nos apunta de mi iglesia con el propósito con el propósito